¡Suscríbete al canal! Juzgando un poquitito a juegos de seducción. Ustedes dirán, ¿profe, se les fueron las cabras para el monte? No, para ningún lado se me han ido. Esta relación es entre mi cuadro y yo. Les cuento. Aquí hemos ido avanzando, ¿verdad? Los juegos de seducción que yo les digo, ¿verdad? Son los cambios de tonalidades, las formas que va adquiriendo, este cuento, ¿verdad? Y el paso de los tonos muy suavecito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? A mí, ¿qué es lo que dije yo con los tonos de seducción? ¿Qué es lo que me seduce en este cuadro? Porque uno no anda seduciendo todo el tiempo, ¿verdad? Uno, una cosita poca, ¿verdad? No se muestra toda la carne a la parrilla. Entonces, esto, aquí la parte esta donde se ondula como que con sí, como que con sa, como que quiere, como que no quiere, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me atrae, ¿verdad? Lo que me va atrayendo del cuadro, ¿verdad? Aquí vamos, tenemos una parte atrás, ¿verdad? Está bien atrás definida, viene el otro, viene esto, esto también queda, ¿verdad? Y aquí saqué cositas del fondo, bien tenues. No sé si las alcanzan a ver ustedes, ¿verdad? Pero están bien tenues porque no ponemos todo al tiro, lo vamos sacando de a poquitito, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir con nuestra veladura, ¿ya? Yo tengo aquí mis pinturitas que todavía son maravillosas, todavía me quedan de la semana anterior, ¿ya? Y vamos a ir utilizándola, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con mi veladura que me acompaña siempre? ¿Ya? La quiero, la adoro y me encanta. ¿De qué color? Pusimos la otra vez, ¿verdad? La vez pasada, el amarillento, el amarillo amarillento, ¿verdad? Porque quería aclarar un poquitito. Ahora voy a poner, ya que tengo, si pongo más amarillo amarillento, no me va a tomar como bien el color a lo mejor. Voy a probar con el oliva, ¿ya? A ver que me dé un tonito porque el oliva tiene, ¿verdad? Unos tonitos amarillos. Entonces, lo que yo quiero es soltar un poquitito esto, ¿ya? Lo quiero soltar un poquitito, ¿ven? Aquí miren esto que está bonito. Voy a correrlo un poquitito más hacia acá para poder ver yo también, ¿verdad? Esto que está, salió esa florcita de ahí, ¿verdad? Y vamos a soltar un poquitito ahora, ¿ya? ¿Ven? Este me da un tonito distinto que es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? A mí me encanta el rojo, ¿verdad? Como ven ustedes aquí, ya se puso ya con distintos tonos de rojo. Y una persona que me conoce mucho, mucho, sabe que me encanta ese color. Y sabe lo atractivo que puede llegar a ser ese color, ¿ya? Entonces, lo pongo, ¿ya? Vamos a poner. ¿Ven? Miren. Y aquí que tiene, lo voy a ir agregando, ¿ya? Y lo voy a ir soltando. Miren aquí arriba los pliegues, ¿ya? Que se formaron, ¿verdad? Con los cambios de color, los cambios de tonalidad, ¿verdad? Y ya salieron los pliegues para la persona que... Este cuadro no es que yo le esté incentivando a pintar una flor. Sino que con esto podemos pintar cualquier cosa. Paisaje, flor, ¿verdad? Lo que ustedes quieran hacer se sigue la misma técnica, ¿verdad? Y lo vamos logrando. ¿Ya? Listito mi aguada, ¿verdad? Y la dejo toda para abajo. Porque así me acomoda. Voy a soltar un poquitito aquí lo que les digo yo que me encanta el rojo. Voy a meter un poquitito de color aquí para que me tome un poquitito, ¿verdad? De tonalidades distintas, ¿ya? Y me voy a enfocar en lo que podría ser el paisaje, ¿ya? Para no estar como tanto enfocada en una misma cosa y ustedes vayan viendo otras, ¿verdad? Así que vamos a empezar con esta parte de ahí abajito. ¿Qué les parece? Ahí vamos a ir. Chicos, les voy a mostrar antes que nada la foto de cómo era esto. Era bien fomecito el fondo, ¿ah? Bien fomecito era el fondo, así que lo hemos compuesto bastante, ¿verdad? Y ahora, como les dije, nos vamos a tirar a esto de ahí abajo. Vamos a hacer alguna cosita que resulte, ¿verdad? No es necesariamente que ocupemos el verde verde, ¿verdad? Voy a hacer un poquitito ahí con un azulito medio petróleo que tengo, ¿verdad? Y voy a ir sacando algo de lo que puede ser una hojita, ¿verdad? Cualquier cosita que pueda haber por ahí, ¿ya? Vamos a ir, ahí nos quedó un poquitito este pincel, el otro, ¿verdad? Y vamos a ir poniendo ahí de los más oscuros, ¿verdad? Vamos a ir tirándolo de a poquitito que nos queden distintos tonos de verde, ¿ya? Y vamos a ir agregando. Voy a agregar mi oliva, ahora favorito, ahí para que se vea un poquitito distintas tonalidades, ¿verdad? Y lo voy tirando, ¿ya? Ahora voy a ir poniendo los amarillos, ¿verdad? Para ir sacando algo, esto es bien como raro, así que uno lo tiene que componer como un poquitito, ¿ya? Vamos a ir viendo qué es lo que va a salir, ¿ya? Que se vea gordito. Esa es la gracia que nosotros veamos, que esto tiene como volumen, ¿verdad? Ahí voy sacando, ¿ya? Que no quede todo como tan nítido tampoco, ¿verdad? De a poquitito, después lo vamos a ir como arreglando. Sepamos ya qué diablo hay aquí, ¿verdad? Porque esto, ¿ven? No sé si se ve. Ahí, ¿ven? Es como bien rarito esto, pero nosotros lo vamos a ir componiendo de repente, ¿ya? Vamos a ir sacando alguna cosita, unos que nos queden más atrás, ¿verdad? Otros que se vean. ¿Ven? Ese amarillito es como bien bonito, ¿verdad? Y mira, ahí, ¿ven? Ahí vamos a recalcar un poquitito. Y esto que no se nos vea como tan de frente tampoco, ¿verdad? Que se nos vaya viendo, ¿ven? Una cosa como atractiva. Ahí vamos, ¿verdad? Vamos a ir un poquitito más acá. Formando otra cosita. Ahí no me toma mucho, le voy a poner de nuevo este como petróleo, ¿ya? Para que sepan que hay como una cosita ahí atrás, ¿verdad? Y la voy tirando como sutilmente hacia abajo, ¿ya? Bien. Un poquitito, ¿ya? Que se nos hunda un poquitito aquí, ¿verdad? Ahí voy a hacer algo como que se nos hunda y se nos separe del otro, de la otra hojita, no sé qué diablo hay por ahí, ¿verdad? Pero que se nos vaya separando, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo otra cosita ahí atrás, ¿ya? Como bien. Ahí, ¿verdad? Y esto. Vamos a poner así como medio ondulado. También ahí lo dejamos como medio fomeque, ¿verdad? Le vamos a poner una cosita que sea como más atractivo ahí. ¿Verdad? Que se vaya como ondulando un poquitito. ¿No ven? Ahí va saliendo. ¿Lo pueden ver? Vamos a ponerle ahí un colorcito. Este va un poquitito más atrás, así que ese lo voy a dejar como un poquitito distinto al que tenemos adelante, ¿ya? Para que vayamos creando nuestra... El foco de la dimensión, ¿verdad? Que se nos vaya viendo una cosa adelante y otra cosa atrás. ¿No ven? Como que nos saco todo, ¿ya? Como muy suavemente, muy sutilmente, ¿ves? Y lo que me quedó, me quedó. ¿Ya? Ahí como que se nota un poquitito, mucho, ¿ya? Y lo voy a ir sacando. ¡Ay! Es tan corto el tiempo, chicos. Ya me sonó un poquitito la alarma de nuevo, ¿verdad? Vamos a tratar de alargar un poquitito esto, ¿ya? Y vamos a ir haciendo cositas. Ahí, ¿verdad? Y va saliendo algo entretenido. ¿Ves? Ahí. Después voy a poner otro que viene como por acá atrás, ¿verdad? Ahí. Vamos a apagar eso. Ahí. ¿Ya? Bien. Y voy a ponerle un poquitito esto para que lo vayamos viendo, ¿verdad? Ahí, ¿se ve? Se ve eso. Y aquí vamos a ir poniendo un poquitito, ¿verdad? Como cositas que vayan quedando, ¿ya? Ahí vamos a ir sacando, ¿ya? Chicos, ¿se ve lo que ha ido saliendo ahí? He ido rellenando un poquitito, ¿ya? Y vamos ahora a hacer un poquitito para que ustedes me vean cómo se hace el tronquito, ¿ya? Voy a usar este para oscurecer el color petróleo. Un poquitito para darle una hendidura ahí, una vueltecita, ¿ya? Y vamos a sacar después una cosita, una hojita, algo, ¿ya? Pongo la pintura ahí, ¿ya? Voy a limpiar un poquitito el pincel. Pongo la pintura ahí, en un extremo, ¿verdad? Donde está más oscuro, ¿ya? Y me voy hacia el otro extremo, ¿verdad? Donde está más clarito, ¿ya? No es que haga una raya ahí o una raya allá, como me parece que dije en el video anterior, ¿verdad? Sino que voy haciendo, lo voy sacando así para que se vea redondito, ¿ya? Si la luz me dio por un lado, ¿verdad? Más abajo, puede que me dé por el otro lado, ¿verdad? Y cambio el, ¿cómo se llama? La sombra, ¿ya? Voy a cambiar un poquitito la sombra ahí. Entonces, lo pongo ahí, ¿ya? Para que me dé el borde, ¿ya? Y voy a hacer ahora la luz, un poquitito de luz, ¿verdad? Como está más atrás, vamos a sacar un poquitito de ahí, ¿verdad? Y empiezo, voy a sacar un poquitito de ahí, eche como mucho, prece. Pero no quiero que quede tan oscuro, ¿ya? Espero que vaya quedando un poquitito más claro. Para que se diferencie el de adelante, ¿ya? Que no me vaya a quedar borroso tampoco. Este color es un poco borroso, no me gusta mucho. Es un nápoles, si lo barro mucho, me va a quedar medio borroso. Así que solamente el pincel por encimita, ¿ya? Ahí, ¿verdad? Ahí fue saliendo, ¿ya? Vamos a ir cambiando para abajo el tono. Voy a poner un poquitito del verdolillo por este otro lado, ¿ya? De todas maneras, me queda un color por un lado y el otro color más suavecito por el otro, ¿ya? Y le voy a cambiar un poquitito, me gusta más el limón primero. Le voy a echar un poquitito de limón acá arriba, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, ¿se ve lo que estoy haciendo? Ahí, ¿ya? Voy a echar un poquitito de limón ahí, para que se redondee un poquitito esto. Y ahí va quedando redondito, ¿ya ves? Acá arriba. Voy a volver a insistir, porque esto se trata de insistir un poquitito, ¿verdad? Voy a insistir más, a lo mejor con un poquitito de tierra, ¿verdad? Que me va a dar un poquitito más también de oscuridad. Ahí es el ladito. Y lo tiro hacia el otro lado y se me pone redondito solito, ¿no ven? Solito se va poniendo redondito, ¿ya? Aquí voy a tirar como una hojita, ¿ya? Voy a usar un, ¿cómo se llama? Un color moradito, ¿ya? Voy a tirar un pincel un poquitito más chico. Voy a tirar una hojita aquí, como que vaya saliendo. Ahí. ¿Ves? Siempre de lo más oscuro hacia lo más claro y lo voy barriendo. Entonces va saliendo como que solito, ¿ya? Tiene una parte, una hendidura ahí un poquitito más. Y después le voy a echar entonces el olivarría, que es el como que comodín de todo. ¿Ya? Y se acomoda, me da como un tonito café simpático. Así, no usando el café, ¿verdad? Pero me da un tonito como tirado para el cafecito. Y un color como bien agradable y no es el color puro del café, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿ven? Como una hojita. La voy sacando. Una hojita seca sale aquí, ¿ya? Y la voy a ir tirando. La voy a tirar, que quede como cortadita ahí, ¿verdad? Que ya dije. No tiene por qué ser todo el mismo, ¿cómo se llama? El mismo colorcito, ¿ya? Hoy de nuevo empieza la alarma, chicos. Bien molestosa esta alarma, ¿ya? Ahí fue como mucho el colorcito, ¿verdad? Pero lo vamos sacando de a poquitito, ¿ya? Y ahí nos sale, ¿verdad? Como una hojita, ¿ya? Que queremos esconder un poquitito. Voy a poner para otro lado, otro colorcito, ¿verdad? Y ahí se nos arregla, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y sale alguna cosita que salió de ahí arriba, ¿verdad? Voy a pincel doble cero, chiquitito, ¿verdad? Para ponerle aquí como una terminación, ¿verdad? Que es una cosita más oscura, que es como de donde salga. Voy a ponerle un poquitito el naranjito, ¿ya? Ahí insisto un poco, ¿ya? Y sale como algo, ¿verdad? Como algo que salió de ahí arriba, ¿ya? Y como es tan corto el tiempo, vamos a tener que dejar hasta aquí nomás, ¿verdad? Y lo voy arreglando yo y se los voy mostrando. Pero eso es lo que va saliendo, ¿ya? Aquí traté de hacer una cosita simpática, como un, ¿cómo se llama? Un brotecito de alguna florcita o algo. Pero no me alcanza más el tiempo para mostrárselo. Se los voy a mostrar la otra clase. Se va haciendo, chicos, todo de la misma forma. Va saliendo de a poco, ¿ya? Así que tengamos paciencia. La próxima clase se los voy a tener bien avanzado. Y vamos a seguir con esta tela que era reutilizable, ¿verdad? Que ahí estoy haciendo un paisaje de amapolas ya. Y eso les voy a mostrar también. Bueno, los pinceles bien lavaditos, ¿verdad? Y la pintura tapadita. Todo lo conservamos, ¿verdad? Para que nos dure. No tengamos que, ¿cómo se llama? Estar comprando más. Un besito grande. Un abrazo enorme. Saludos mil. Y cualquier consulta, los alumnos saben, ¿cómo se llama? O por el celular. Y yo feliz, feliz de poderlos ayudar. Besitos a todos y nos vemos. Chao, chao.